Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela Sabática, aquí desde Cider Town, las oficinas de la Asociación General, el Departamento de Multimedia, con nosotros en esta oportunidad la hermana Raquel Orce, como encargada también del Departamento de Publicaciones de la Asociación General, quienes hablan del Pastor Pablo Mujer. Queremos en primer lugar pedir la dirección de Dios para poder dar estudio a la lección que tenemos para esta semana. Estamos estudiando en esta lección, en este trimestre de las Bienaventuranzas. La semana pasada estudiamos, bienaventurados hoy es cuando por mi causa os vituperen, y veíamos cómo los hijos de Dios les toca enfrentar situaciones difíciles y también persecución, y cómo tenemos, cómo nuestra actitud ahora también ante esta situación de persecución, ante estos momentos de prueba, es un testimonio que estamos dando viviente y que muchas veces ha tocado el corazón de otras personas cuando se dieron cuenta que estaban erradas. Me llamó mucho el ejemplo de la atención allí, el ejemplo que teníamos de Esteban cuando Saulo en aquel momento autorizó el apedreamiento de Esteban, pero cómo fue su actitud pacífica que pidió perdón también por aquellos que lo estaban apedreando, como una flecha, dice, que penetró en los pensamientos de Saulo y después lo llevó también a su conversión. Y allí también la importancia de nosotros, por nuestras miradas, como decía la lección, los puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que también tomó sobre sí tanto vituperio, tanta persecución, tanta contradicción por causa de nosotros, por amor a nosotros, para darnos también un ejemplo en nuestra vida diaria constante de cómo actuar y de dar testimonios ante el mundo de que somos hijos de Dios y que somos embajadores también de paz. En esta semana tenemos un nuevo estudio y el bienaventurado es el que no haya tropiezo. Y tenemos también algunos ejemplos que vamos a estudiar aquí de grandes hombres de Dios y también en sus luchas, en sus pruebas. Y la bienaventuranza o dichoso el feliz aquel el que no haya tropiezo. Tomado del texto de Mateos 11, 6, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Interesante que coloca aún en mí, el Señor Jesús lo está diciendo que no haya tropiezo en mí. ¿Será que han habido momentos en la historia de que hubo cristianos que no comprendieron quizás bien las cosas del Señor y hallaron como un tropiezo en el Señor? Vamos a verlo eso un poquito en nuestra lección. ¿Algún comentario? Mara Raquel, la introducción. Sí, yo creo que es interesante este versículo tal cual lo tenemos aquí, pero hay otra traducción que quizás nos puede ayudar a entenderlo un poco más y lo traduce así, bienaventurados, el que no haya escándalo en mí. Es decir, aquel que no se asombra o que no retrocede o que no se avergüenza de Dios en circunstancias específicas como nos presenta la lección. Aquí en la introducción ya tenemos un principio importante que vamos a verlo durante la lección y voy a leer rápidamente. Dice, mientras el pueblo de Dios persevere en su fidelidad, mientras se aferre mediante la fe viviente en Jesús, estará bajo la protección de los ángeles celestiales y no se le permitirá a Satanás que aplique sus artes infernales sobre ellos para destruirlos. Pero, ahí está el contraste ahora, los que se separan de Cristo por medio del pecado estarán en grave peligro. Aquí tenemos, y vamos a estudiar eso, la vida del creyente en su fidelidad y en su fe en Dios, como aquel que quizás podemos decir de alguna forma también habla del Señor, pero se ha separado de él por causa del pecado y está realmente en peligro de quizás escandalizarse de algo que realmente no lo es y abandonar al Señor, como lo coloca aquí, separarse de Cristo. Vamos a nuestro estudio. Desde el desierto a la prisión. Y tenemos aquí ya el primer ejemplo. ¿Qué profecía fue dada sobre el precursor del Mesías? ¿Con qué claridad presentó al Mesías cuando llegó el tiempo? Esta profecía es muy significativa, precisamente porque anunciaba al predecesor o el que iba a venir antes que el Señor Jesús. Y la forma en que se presenta es significativa por el hecho de que nos permite visualizar un cambio completo de situación. Se nos dice, todo váyese alzado, bájese todo monte y callado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Lo cual quiere decir que es un cambio completo de perspectiva visual. Siempre nuestra posibilidad de ver pasa por nuestra posibilidad de entender y de percibir lo que está delante de nosotros. Y aquí la profecía incluye que el mensaje que iba a traer Juan el Bautista iba a cambiar los patrones, la comprensión de la verdad y de las profecías tal cual se estaban tradicionalmente enseñando. Y este versículo lo confirma. Eso es respecto a la primera pregunta. ¿Con qué claridad presentó al Mesías cuando llegó el tiempo? En el momento en que él vio a Jesús dirigiéndose hacia él para solicitar el bautismo, el Señor le reveló que él era el Mesías. Él había pedido por esto. Eso nos lo explica en el deseado de todas las gentes. Y dice que cuando lo vio, su mirada se centró absolutamente en él. Y había una gran multitud. No es que solo estaba él y estaba Jesús. Había muchísima gente. Pero automáticamente él se dirigió hacia él y lo presentó oficialmente como he aquí el Cordero de Dios. Que para todo judío era claro que significaba el Cordero Pascual. Él iba a traer la redención y la salvación. Así que vemos que su misión había sido presentada claramente. Y él había entendido esa misión y había hecho la transferencia ya a Jesús en esa presentación. Así es. Él dijo también confirmando lo que quita el pecado del mundo. Y ellos tenían claramente el sistema de sacrificios y el Cordero como la solución para poder tener la reconciliación con Dios. Y aquí le mencionaba directamente que aquí estaba el cumplimiento de ese Cordero que iba a venir. Pero también interesante como lo coloca ya Isaías, donde dice preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces estaba preparando directamente como el que iba a preparar el camino. Y como tú mencionaste, cuál era la forma de preparar, como decía la profecía allí, que ese cambio radical de todo monte, bájese todo monte y collados, todo torcido se enderece. Y es la misión que hizo tanto Juan preparando ese camino como después cuando lo confirmó el Señor Jesús. Así es. Vemos entonces que encontramos ya aquí el ejemplo de Juan en su misión de preparar el camino del Señor y también de reconocerlo como el Mesías en su declaración pública como el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo, como el Mesías. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué le sucedió a este fiel siervo de Dios cuando su ministerio llegó a su apogeo? ¿Qué sucedió allí? Que nos lleva ahora un poco más, poco a poco, ahora al punto de nuestra lección. Bueno, Juan, tal como se había identificado en su carácter, él no era un hombre voluble, no era un hombre débil de carácter, no era ningún cobarde. Y por esa misma razón, Juan, él se encontraba en prisión en este momento porque había declarado con absoluta certeza y firmeza el pecado en el cual vivía Herodes. Y él podía haberse ahorrado esto. Ya. Pero lo podía haber ahorrado. No es tan fácil ir en contra del rey como se atrevió a hacerlo Juan. Correcto, exacto. Pero esto muestra cuán fiel era a la verdad. Cómo él no estaba dispuesto a comprometer los principios en ninguna circunstancia y bajo ninguna situación. Así que esto nos permite conocer que Juan era un hombre firme, era un hombre estable emocionalmente, tenía una clara comprensión de la verdad y estaba dispuesto a asumir todas las consecuencias. Muchas gracias. Es interesante que eso es un resultado de la inspiración que tenía Juan el Bautista en su misión, en la comprensión cuán elevada era su misión que hasta, interesante como dice aquí la sierva de Dios, Herodes mismo había escuchado la predicación del Bautista. El rey disoluto había temblado al oír el llamamiento a arrepentirse. Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y oyéndole hacía muchas cosas y le oía de buena gana. Interesante que el mismo rey hasta conociendo que le estaba declarando había tenido, ha sido tocado, ha sido llamado por el mensaje de Juan. Vemos que Juan era tan entregado a Dios que llegó hasta el corazón de grandes hombres y el pueblo le seguía a Juan, como sabemos iba al desierto a escuchar a Juan. Pero como tenemos en el texto aquí, el problema de Herodes era su mujer y su mujer ahí lo había llegado hasta, dice que Herodes trató de liberarse de Herodías, pero Herodías fue tal que no lo permitió y como tenemos en el texto, lo había pedido que lo coloquen en la cárcel y Herodes había admitido y se encontraba, como tú mencionaste allí, en el momento de su apogeo en la cárcel, limitado ahora también de su misión. Y ahora viene nuestra próxima sección, duda, pregunta y respuesta. Mientras el ministerio de Juan estaba en progreso y Juan el Bautista estaba en prisión, el ministerio de Jesús estaba en progreso y Juan el Bautista estaba en prisión, ¿qué pregunta le sobrevino? ¿Cómo trató de dar respuesta a ese pensamiento? Y tenemos otra vez otros textos aquí. Hermana, ¿qué pregunta, qué situación tuvo que enfrentar ahora Juan? Bueno, imaginémonos que Juan hasta ese momento había sido el centro de atención. Es decir, todas las personas estaban preocupadas e interesadas por la personalidad de Juan el Bautista por sí mismo, porque él mismo como individuo era un mensaje viviente. Además, la forma en que él presentaba el mensaje con denuedo, con poder y con gran valor impresionaba los corazones, como acabamos de ver, inclusive hasta este mismo rey, que era realmente impío. ¿Ok? Y en este momento, él pasa a la sombra. Desaparece de la escena en una forma súbita y nadie más se acuerda de él, aparentemente. Sus discípulos seguían siendo fiel a él y lo iban a visitar. Y en ese momento, en que de estar en la máxima luz pasa a la más profunda sombra, de estar en el centro a ser totalmente ignorado, e incluso, bueno, la gente ya se olvidaba de él completamente, considerando que Jesús estaba tomando el protagonismo de la situación, Satanás usó ese momento para perturbar la claridad que Juan había mantenido hasta entonces. Y entonces surge la pregunta, bueno, ¿es realmente Jesús el Mesías? ¿O es que tenemos que esperar a otro? Aunque él, deseando a toda la gente, nos dice que él no compartió sus dudas con sus discípulos, porque él no quería, de algún modo, perjudicarlos espiritualmente, simplemente les presentó la pregunta para que se la llevaran a Jesús. Y él estaba esperando que el Señor le diera un mensaje exclusivo para él. Y es interesante, porque cuando el Señor Jesús le contesta, seis meses después, él fue sentenciado y fue ejecutado. Así que él estaba pasando por el valle más oscuro de su experiencia. Y esto tiene un gran mensaje para nosotros, porque cuando estamos colaborando con el Señor, queremos hacerlo siempre y con la misma intensidad y con el mismo protagonismo, pero el Señor ha establecido marcos de tiempo para cada uno. Entonces, el tiempo de Juan había terminado y ahora empezaba el ministerio de Jesús. Y muchas veces vienen las dudas, las preguntas, porque no hemos entendido cuál es nuestro lugar en el completo plan de salvación. Y eso es lo que distorsionó la comprensión que en ese momento Juan tenía, pero él no tomó ninguna decisión. Esperó y sabía que Jesús le iba a dar una respuesta. Ya, muchas gracias. Hay dos cosas que me impresionan también aquí de la nota, donde explica un poco esta situación de Juan. Y una es su comprensión, aunque sabía que era el Mesías, pero su comprensión del Mesías era un poco diferente a la que comprendemos nosotros hoy. Ahí lo tiene, está escrito, y ahora desde su mazmorra allí en la cárcel, esperaba ver al león de la tribu de Judá, comprendía también las profecías, derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres y al que clamaba. De alguna forma el pensamiento que tenían también sus discípulos, como lo hemos visto en otras lecciones pasadas, de que había un libertador con todo el poder de un león, con la fuerza, para imponer la liberación, que aunque él no utilizó la fuerza y trabajó apelando al corazón, de alguna forma él lo tenía allí un poco, estaba preocupado y como lo vemos después, como sigue diciendo, pero Jesús parecía conformarse con reunir discípulos en derderado suyo y sanar y enseñar a la gente. Ya comprendía que sanaba y enseñaba. Comía en la mesa de los publicanos mientras que cada día el yugo romano pesaba sobre, siempre más sobre Israel. Otra vez pensaba en la opresión estaban bajo los romanos y al rey Herodes y su vil amante realizaban su voluntad y los clamores de los pobres y dolientes ascendían al cielo. De alguna forma pasa que nosotros tenemos ciertas ideas en nuestra vida cristiana y queremos como hacer justicia rápido y cuando no vienen las cosas como queremos vienen momentos de dudas también y pruebas como le pasó a Juan y aún nos olvidamos de las experiencias del pasado, tan grandes experiencias que tenemos con Dios o ponemos en duda esa experiencia y decimos ¿será que realmente ha sido una experiencia correcta? ¿será que estoy realmente en la iglesia de Dios? ¿será que realmente es el camino que debo seguir? Y ponemos en duda un montón de cosas que Dios ya me ha confirmado me ha revelado antes por causa de nuestra limitación como tú mencionabas al comienzo la comprensión que tenemos de las escrituras. y aún más otro apunto todo esto le parecía un misterio insondable al profeta del desierto había hora en que los susurros de los demonios arroventaban su espíritu y la sombra de miedo terrible se apoderaba de él. Aquí vemos como el enemigo está allí también en todo momento viendo nuestra situación quizás cuando de alguna forma tenemos que pasar por pruebas que Dios permite para allí colocarnos la duda para allí colocarnos pensamientos negativos fue atormentado este gran siervo de Dios y son situaciones que también pasamos nosotros nuestra vida también tiene diferentes momentos sea situaciones que te enfrentamos en la familia situaciones en el trabajo y nos preguntamos pero si yo estoy fiel a Dios si yo sigo a Dios ¿por qué me tiene que pasar a mí? y como que también comenzamos a dudar ¿será que está correcto el camino que estoy siguiendo? pero ahora vemos la respuesta pregunta 4 ¿qué respuesta inspirada y reconfortante dio Jesús a la interrogante de Juan? ¿qué testimonio da el espíritu de profecía con respecto a esta difícil experiencia? cuando los discípulos de Juan llegaron ellos llegaron con preguntas específicas y esperaban regresar con Juan dándole una respuesta específica sin embargo la actitud de Jesús no correspondía a lo que ellos esperaban porque él pospuso darles una respuesta él los dejó un rato allí para que observaran todo lo que estaba pasando y entonces ellos vieron que los ciegos recibían la vista que los paralíticos que caminaban que las distintas personas con los problemas diversos encontraban la solución en Jesús y en ese momento es cuando les da la respuesta que tienen que llevar a Juan y era de hecho el cumplimiento de una profecía específica que concordaba con la misión que el Señor Jesús iba a realizar en esta tierra y y es asombroso porque aunque Juan había pasado por esa duda él no consultó a nadie más él no compartió con sus discípulos la duda porque los hubiera debilitado espiritualmente entonces él se reservó los cuestionamientos que él tenía y se dirigió a aquel que era el único que podía contestarlo lo cual es una enseñanza para nosotros porque cuando nosotros tenemos dudas o cosas que no están claras y lo compartimos con otras personas debilitamos espiritualmente a ese individuo porque quizá esa persona ni siquiera había pensado en eso pero nosotros le sugerimos así que Juan rompió esa cadena de una comunicación no espiritual y se dirigió a Jesús igual que nosotros tenemos que dirigir a Jesús y ahora Jesús le contesta exactamente en la misma medida en que él necesitaba la respuesta así que usó las sagradas escrituras para hacerle comprender a él que él estaba cumpliendo su misión y era esa no otra no la que los demás esperaban no la que los demás imaginaban y hasta él se estaba planteando si realmente era esa y nos damos cuenta que él lo comprendió ya interesante porque Juan como lo mencionamos anteriormente sabía que estaba haciendo milagros Jesús pero de alguna forma también mencionaban la necesidad de los oprimidos y aquí interesante como a través de ese momento que Jesús le dejó esperar y después también en su respuesta le dio otra vez la confirmación de lo que él necesitaba como liberar a los oprimidos y ahí es interesante como coloca la nota también aquí la evidencia de su divinidad se veía en su adaptación a las necesidades de la humanidad doliente su gloria se revelaba en su condescendencia con nuestro bajo estado estaba justo solucionando todos los problemas y ahí lo que le dijo la respuesta mismo ir y hacer saber a Juan lo que habéis visto los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio justo tenía que ver con esa inquietud de Juan de los sufrientes de los dolientes entonces estaban recibiendo justicia pero la justicia como Dios la ve no como él estaba en el momento dudando y pensando que solución da y así nos pasa a nosotros también tenemos tan centrado nuestra solución que no vemos que Dios me está dando una solución y yo estoy esperando otra respuesta pero es importante realmente comprender humillarnos a Dios y como tú mencionaste y también lo confirma acá en esta respuesta pero el bautista no renunció a su fe en Cristo y eso tenemos que pedirle a Dios siempre a la señora aumenta la fe y no permita que yo dudre mi fe porque si no si entra la duda nos estamos apartando de aquel que quiere protegernos contra los ataques del enemigo como lo colocaba ya la introducción tendencia natural aunque recibimos mucha luz ¿por qué muchos dentro del pueblo de Dios se volvieron contra él? ¿qué sucede cuando se presta atención a la duda y a la incredulidad? Es interesante porque el hecho de que Juan tuviera estos pensamientos no quería decir que él estaba pecando era algo que le preocupaba él no lo compartió es decir no influenció a nadie en un camino equivocado y se dirigió a Dios como respuesta ahora ¿qué ocurre cuando nosotros sabemos la verdad la conocemos y decidimos no seguirla ese es un problema y buscamos otras soluciones otras alternativas otra perspectiva en nuestra vida Juan no tomó ninguna decisión él fue y le dirigió la pregunta a Jesús por medio de sus discípulos y no hizo nada esperó la respuesta y cuando él recibió la respuesta su fe fue confirmada y él murió seis meses después fiel completamente al Señor ahora cuando nosotros no seguimos esta situación y no estamos dispuestos a cambiar la forma en que nosotros vemos las cosas entonces sí Jesús se convierte en un tropiezo para nosotros no porque Jesús sea el tropiezo el tropiezo somos nosotros porque no queremos aceptarlo tal cual la palabra de Dios nos lo dice eso puede ser cuando el Señor nos revela un pecado oculto cuando en una predicación se habla exactamente del problema que yo tengo de lo que no anda bien en mi vida y entonces yo me resisto no quiero aceptar esa molestación no quiero cambiarme y busco todo tipo de aclaración entonces Dios se ha convertido en un tropiezo para mí porque no corresponde a mis expectativas y yo no acepto la palabra y entonces esa palabra me quebranta porque yo quiero permanecer en el mal quiero permanecer en el error y esa es la idea que dice aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyere en él no será avergonzado es decir en nuestra relación con Dios hay dos opciones o que nosotros caigamos sobre la piedra o que la piedra caiga sobre nosotros eso que significa si nosotros voluntariamente nos rendimos al plan que Dios tiene para nosotros el Señor no es tropiezo el Señor va a preparar el camino de tal manera que vamos a seguirlo y vamos a permanecer fiel siguiendo el ejemplo de Juan pero cuando la piedra cae sobre nosotros porque nosotros no estamos dispuestos a aceptar la verdad entonces sí vamos a separarnos de la verdad muchas gracias Jesús Jesús es la piedra y como dice aquí entonces él será por santuario él fue conombrado como la piedra de ángulo también y él quiere ser el apoyo en nuestra vida él quiere ser también como dice aquí como coloca también el texto aquí el santuario pero como tú acabas de mencionar y aclarar muy correctamente si nosotros no aceptamos la roca caerá sobre nosotros no será más apoyo sino nos desmenuzará y eso es lo que pasa cuando dejamos porque como lo coloque aquí no andaron porque iban tras ella no por fe sino por las obras de la ley no lo aceptaron con corazón abierto y dejaron que Dios obre en sus vidas sino querían de alguna forma dirigir al Señor y no podemos dirigirlo al Señor y ese fue el problema de aquel tiempo de todos aquellos que escuchaban conocían las profecías pero querían aceptar a dirigir las profecías a su forma y eso hasta fue la duda un poco que comenzó en el pensamiento de Juan será que él es el libertador o no pero porque estaba tratando de llevar su pensamiento como lo tenían los hombres en aquel tiempo pero Jesús quería dirigirlo y eso se lo manifestó en la respuesta a través de su obra divina a través de la obra que hace en mi vida y hace en cada uno de nosotros ese milagro de transformación y si hemos recibido la piedra de toque del Señor en nuestra vida que nos ha transformado que nos ha ayudado a quebrarnos al transformar nuestra vida ¿por qué dejarlo a él y ahora apartarnos y dudar de él? ¿qué es lo único? pregunta 6 que puede evitar que las ideas personales y los prejuicios sean obstáculos para nosotros y los demás es aceptar el poder y la sabiduría de Dios no hay otra solución nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios en el momento en que nosotros reconocemos que Dios es todo para nosotros que solamente en Cristo podemos tener salvación entonces cederemos nuestra voluntad a su dirección y haremos y pediremos a Dios la fuerza para que nuestra voluntad y nuestra vida sea el fiel cumplimiento de su vida y de su voluntad en nosotros en el momento en que nuestras ideas personales nuestros prejuicios nuestros propios planes nuestros propios sueños que no están en armonía con la palabra de Dios se imponen en ese momento nosotros estamos destituyendo a Dios de nuestra vida echando a un lado su poder menospreciando su sabiduría y quedando a nuestro libre albedrío lo cual es extremadamente peligroso muchas gracias así es Dios cuando dice poder de Dios es que es el poder para transformar nuestra vida y sabiduría para darnos comprender cuál es su camino cuál es la voluntad de Dios para que podamos comprender que muchas veces nosotros estamos en caminos errados y Dios quiere dar la comprensión del verdadero camino y eso quiso hacerlo con los judíos y cuando le mencionaba también el mensaje de amonestación cuál era el propósito interesante que coloca aquí la nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprezan las súplicas del amor infinito los mensajes de Dios eran mensajes de amor de arrepentimiento pero al rechazarlo aquí coloca en los judíos en los juicios pronunciados sobre Israel los que rechazan las reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo de Dios pueden leer su propia condenación al rechazar estamos rechazando la vida también porque él es el que a través de su espíritu quiere ayudarnos a que podamos encontrar el camino y lo coloca aquí también después Jesús no cumplía las expectativas de los hombres su vida reprendía sus pecados y le rechazaron así también ahora la verdad de la palabra de Dios no armoniza con las costumbres e inclinaciones naturales de los hombres y millares rechazan su luz impulsados por Satanás los hombres ponen a duda la palabra de Dios y prefieren ejercer su juicio independiente como tú mencionas nuestros pensamientos si nos dejamos llegar por nuestros prejuicios nuestras conclusiones terminamos dejando a Dios lo seguíamos pero sin fe sin la confianza de que él es realmente el que debe darnos sabiduría el que dirige las cosas el que sabe lo que es correcto y lo que es errado la última cierre de nuestra lección bienaventurados los que creen y tenemos y tenemos otro ejemplo ahora que dudas expresó el discípulo Tomás con respecto a la resurrección de su maestro como respondió Jesús a estas dudas es interesante comparar a Tomás con Juan porque si Juan es el ejemplo ideal en el sentido de que a pesar de que él no podía ver a Jesús pero si escuchaba y le oía recibía las noticias a través de sus discípulos también usó a los discípulos para mandarle la pregunta ya él no necesito él no necesito ver él no necesito tocar solo necesitaba la referencia de las sagradas escrituras eso fue para el definitorio ahora con Tomás nos damos cuenta de que para él no fue suficiente la referencia informativa de los otros discípulos sino que él llegó a un nivel de de incredulidad importante porque decía yo tengo que verlo y yo tengo que tocarlo y yo tengo que poner el dedo en la llaga nos damos cuenta que el problema era él no era Jesús no eran los discípulos no era la resurrección él era el que tenía el problema él necesitaba tocar él por él mismo y eso es lo que nos limita como seres humanos que nosotros somos los que queremos las cosas de esa manera no de la forma que Dios ha establecido así que a veces el Señor nos tiene tanta paciencia y nos muestra un amor tan entregado hacia nosotros que el Señor Jesús concedió el deseo de Tomás a pesar de todo y entonces le dijo ven pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente y ahora él estaba avergonzado Tomás ahora sí pero él lo había pedido así que nuestras palabras son el resultado de nuestros pensamientos cuando nuestros pensamientos se formulan por medio de palabras audibles están influenciando nuestro comportamiento y el de los demás Juan no expresó duda no la compartió quedó en su nivel interno esperando la respuesta de Dios Tomás la compartió hijo y realmente actuó en una manera muy poco respetuosa en relación a Jesús porque dice no yo tengo que tocar y yo tengo que meter el dedo así que aún el Señor Jesús nos tiene paciencia cuando demostramos una gran falta de madurez espiritual pero a veces cuando pasamos por estas situaciones podemos mejorarnos ese era el propósito y por eso el Señor nos perdona nos ama y nos da todas las evidencias necesarias para que nunca tropecemos con el Señor Jesús eso le dijo bienaventurado a los que no vieron y creyeron el ser humano siempre quiere ver algo quiere tocar algo y quiere y eso nos lleva muchas veces y no tenemos seguimos teniendo grandes experiencias y milagros pero como que el Señor me ha abandonado nos olvidamos de que realmente hemos tenido grandes experiencias con Dios y Dios nos ha dado nos ha tocado con su mano poderosa aquí tenemos una frase disculpa que dice si todos pretendieran que se le diera esa misma evidencia nadie nadie recibiría ahora Jesús ni creería en su resurrección tenemos que aprender y el tema de nuestro estudio es la fe de que podamos creer en todo tiempo y que podamos entregarnos en todo tiempo al Señor y que no pongamos nuestros pensamientos como tú mencionaste muy bien en primer lugar porque Dios es el que quiere dirigirnos Dios quiere darnos sabiduría sus pensamientos no son nuestros pensamientos son mucho más altos que los nuestros Dios tenga misericordia de nosotros y nos siga ayudando y nos siga manifestando el camino y no que no nos apartemos de él importante las preguntas que coloca aquí Maranata para mi reflexión estamos abriendo las puertas del corazón a Jesús al mismo tiempo que cerramos todas las entradas a Satanás estamos obteniendo diariamente mayor luz y fortaleza para que podamos perseverar en la justicia de Cristo estamos vaciando nuestro corazón de todo egoísmo y purificándolo como medida preparatoria para recibir la lluvia tardía del cielo el Señor quiere darnos más experiencias pero necesitamos confiar enteramente en él no pongamos en duda su amor a nosotros y que podamos confiar en él y seguir avanzando y ser instrumentos para que otros puedan conocer aunque no puedan tocar y que no puedan verlo con sus propios ojos físicos que nuestro testimonio de lo que hemos experimentado en el pasado la obra milagrosa sea una confirmación y cuando estemos en dudas recuerde esa obra de Dios recordemos esa obra de Dios queridos hermanos Dios nos ayude para que podamos también recibir esta bienaventuranza bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí que podamos tomarlo del Señor ir a los momentos difíciles de prueba como le tocó pasar a Juan y como lo hemos estudiado la semana pasada seguir firmes confiados que Dios conoce por qué las situaciones y nos llevará seguros hasta el puerto final Dios bendiga a todos nuestros hermanos y que podamos permanecer siempre al lado del Señor Amén queremos terminar con una oración silenciosa Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos siguen a través del internet y también nuestros amigos están invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo más del estudio de nuestra Escuela Sabántica Dios sea con vosotros Amén Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga